Yau, con el 23, este es el remix oficial Remix Suéltame de Soraya Producida por la mano de un Díselo De gripe es Dandy 23 Fly, fly, fly I'm in the air, I'm in the sky I need you here to feel me high I need you here to feel me high Fly, fly, fly I'm in the air, I'm in the sky I need you here to feel me high I need you here to feel me high La calle está fría La luz del día arriba me sirve de guía Ya no creo en nada Que no provenga de mi familia Tristes poesías Durante expedidas jamás comprendidas Estás o no estás Pero nunca te quedes a medias La ven en mi frente de ira Mi mirada ya no te esquiva Traga saliva Porque si es por lo mío me juego la vida Punto de partida Eterno retorno a la mesa servida No busco salida En busca de un ritmo que esté hecho medida Del pensamiento de este escriba Todo mi latino va para arriba No hay competencia Aquí se comparte arte y experiencia Le pido al día arriba que te bendiga Que cuide tus pasos el que te abriga Dame paciencia Atrae mi musa que pasa su esencia Quiero escribir un soneto Hablar de la jungla en concreto Sin nada en concreto Hablar de afrontar estos retos Todos nuestros pleitos Estar bien atentos Los cinco sentidos Volvernos violentos Volvernos violentos Gritando verdades al viento Todo lo que siento Mirando a los ojos Yo no te miento Con 23 a mi lado Con 27 ya usados Si están ahora vamos Que acabamos lo que en su día empezamos Con 23 a mi lado Con 27 ya usados Viajes de vuelta Viajes de vuelta Sin ticket de ida No encuentro salida Pa' tantos problemas que invaden mi vida Gracias al de arriba Y a Lorena por darme la vida Seguro la suerte la tiene escogida Dejo de ramas torcidas Trabajo 10 horas al día Pa' ver si consigo la shorta que un día quería Que un día quería Pa' que te desnusque Y la culpa sea mía Me clavo a la puta que tú te comías Creí que tú me conocías Nunca insistía Porque sabía que me llegaría Dani me lo decía Ryan que producía Sale la melodía La vida está bendecida Dejo de ideas suicidas Visto más heavy Mientras más pasan los años Me veo más baby Me veo más baby Fly, fly, fly I'm in the air I'm in the sky I need you here To feel me high I need you here To feel me high Fly, fly, fly I'm in the air I'm in the sky I need you here To feel me high I need you here To feel me high Cogelo al paso Yo soy un sabido Yo soy un batracio Orgulloso de donde es que vengo Orgulloso de ser un guayaco Le meto bellaco cabrón Directo pa' mi sueño voy Le doy gracias por donde es que estoy Le doy gracias por or ser quien soy En la gracia con el Mesías Anda conmigo día a día Lo que no era pa' mí lo sacó de mi vida Me dio muchas fuerzas que mi sueño siga Tiro un palo tras otro palo Subiendo escaleras es que yo no paro Tener la hacienda para mi viejita Poner negocio para mis hermanos Fly, fly, fly Yo siempre vuelo Ando bien high Todos estos haters me envidian Porque tengo este pedazo de style No le voy a bajar Bendiciones a mi vida me van a llegar Solo tengo que esperar El tiempo de Dios es perfecto A mí me va a tocar Loco, tú sabes que yo no envidio Estoy en progreso Sigo en lo mío Bendiciones pa' todo el mundazo Ando con Dios No temo al fracaso Fly, fly, fly I'm in the air I'm in the sky I need you here To feel me high I need you here To feel me high Fly, fly, fly I'm in the air I'm in the sky I need you here To feel me high I need you here To feel me high La mano de oro, la mano de oro produce Tus ojos a mi me seducen Tus ojos a mi me seducen Tus ojos a mi me seducen